DJ Luciano Trencoso Live Mix A mi no me digan que parezco no, no, no Che en los controles y produciendo Néstor DJ El mamá, juro pero mamá Con héroes un vero la pista va a comenzar El mamá, juro pero mamá Con héroes un vero la pista va a comenzar Yo vengo de Quiqueya, mi caribe es la más bella Donde el cuero y la madera se sella Donde el cielo está fintao de estrellas Y celebramos con una botella La arena está caliente pero voy a gozar con toda mi gente Agua al suelo por todos los ausentes y puntos que están en otros continentes A ella le gusta como la acelero A ella le gusta como la acelero ios No, 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 no A mi no me digan que parezco no, no, no Grandez no yo El mamá, juro pero mamá Con héroes un vero la pista va a comenzar Tú lo sabes, baby Gala chuculú, toma toma chuculú 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 DJ Luciano Troncoso, live mix Llenos controles y produciendo Néstor DJ Tú lo sabes, baby